Hola, Morena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en el tiempo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo va con la plataforma? Cuénteme. Pues ya terminé la primera. Mire, nada más, eso me alegra como no tiene idea. Ya terminó la primera, le falta la segunda, puede ir despacito. Sí. Súper bien, me alegra, me alegra. No ha tenido ningún problema hasta ahora, ¿verdad? No, no. Ok, súper, súper. Entonces, en ese caso, vamos a esperar unos minutitos en los que se conectan los demás, pues todavía nos hacen falta algunos minutitos. Y ya después comenzamos. Me alegra. Eso. No, ya sabe, ya sabe. Aquí ya comenzando semana. This is a new week. Y, pues, ahí ya preparándonos. Ah, de casualidad. En lo que se conectan los demás, si puede ir por un papel, lápiz, suficiente. Si ya lo tiene, mejor todavía. Eso, usted ya viene preparada. Yes. Sí. Eso, eso, es que sabemos a lo que venimos. Me alegra, me alegra, Morena. Eso lo vamos a necesitar para comenzar, así que bien ahí. Vamos a ver, también tenemos aquí a Eber y a Jolman. Thank you for being on time, guys. How are you? ¿Cómo estamos, chicos? Hello, teacher. Hello. And you? Good. Thank you for asking. Gracias por preguntar. Sí, yo también estoy muy bien. Thank you, thank you. What about you, Jolman? ¿Cómo está usted? Hi, teacher. Hi. Fine. Fine. Okay, good. Me alegra, me alegra. Good evening, teacher. Good evening, Josué. How are you today? Very nice. Very nice. Yes. That's awesome. Me alegra un montón. Me alegra un montón. Today is Monday. Today is Monday. We have, what, a new week. Tenemos una nueva semana. Estamos preparándonos. Como hemos estado en la plataforma, chicos. Ahí Morena me estaba diciendo de que ella va al pie de la letra. Ya terminó section one. What about you guys? ¿Cómo estamos? ¿Hemos presentado algún problema? ¿Cómo estamos? Porque para eso estoy yo acá. Si tenemos un problema en un grupo, en un ejercicio en específico, háganmelo saber. Porque pues podemos resolverlo también. Tenemos el tiempo. Yo sí tuve problemas. Yo sí tuve problemas. Cuénteme, Jolman. ¿Qué pasó? En la... Quiero ver. En el último ejercicio creo que fue. En el último ejercicio de section one. Ajá. ¿Qué le pasó en el último ejercicio de section one? No, no, no. Fue en ese. Fue en el penúltimo. Sí, en el penúltimo. En el penúltimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's see what happened. Porque a veces, bueno, ustedes saben, ¿verdad? A veces la plataforma tiene como sus maneras. Entonces, ahí es donde... Oh, ya. Sí, 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 sí. Good evening, everyone. Good evening. How are you? Fine, teacher. Oh, I'm so glad to know that. Qué bueno, qué bueno que estamos bien. Va, ya le voy a mostrar qué es lo que sucede aquí. What happened here? A ver, a ver. Ya sabe, ya sabe por eso estamos. Listo, miren, para comenzar, first of all, la situación es de que creo que siempre en una sección hay un ejercicio que siempre da como problemitas. En esta sección, este es el que da problemitas, porque no es la primera persona que me pregunta sobre este problemita. ¿Cómo pueden salir de los años? Ah, aquí ya me están diciendo, no, pues cómo puede ser que no vi o que no pensé que debería ser así, ¿verdad? Eso pasa. Bueno, para comenzar, el tema nos dice que son yes, no, long answers would be, pero la plataforma está adecuada para que utilicemos estas short answers. Si lo veamos acá. Entonces, si le queremos poner como por ejemplo, she isn't acá, creo que funciona. Déjenme ver, porque a veces tiene que ser ingresada de una manera en específico, ¿verdad? Si, veamos con she's not. Vamos a ver, aquí vamos a probar, guys, porque posiblemente, veamos, veamos. Miren, ya si lo ponemos not, she's not, no me funciona. Tenemos que ponerlo de una manera en específico. Si, por ejemplo, pongo no, she isn't, de esta manera, a ver si funciona. No, ¿se dan cuenta? No, entonces vamos a ponerlo sin contracciones. No, she is not. Sí, es que tenemos que ponerlo de una manera en específico. Por ejemplo, por eso es que les mostraba, si le ponemos no, she's not, no lo agarra. No, she isn't, tampoco lo agarra. Pero si le ponemos, mire, así, cabalito. No, I am not. No, she's not. Ahí sí ya lo va agarrando, ¿ven? Porque en realidad esto es, si vemos las indicaciones, son preguntas sobre usted. Entonces usted puede escribir una respuesta completa, ya sea de forma afirmativa o negativa. ¿Qué más? Y colocar el punto final. Ahí ya, ya con esto ya le agarramos, ¿verdad? Aquí me dicen que le coloque el punto final. Vamos a ver. Let's see. Porque hasta ahorita vemos que así funciona, ¿verdad? Así podríamos escribirlas todas. A ver. Sí, miren. Si le escribimos el punto al final, también nos la agarra. Porque a veces un espacio, un punto puede marcar la diferencia, un signo. Así que por eso a veces no la agarra. Pero si la dejamos así. No, I am not. No, she's not. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estas preguntas son relacionadas a ustedes. Por ejemplo, me preguntan a mí. Are you from the United States? No, pues yo pues diría no. Porque yo soy orgullosamente salvadoreña. Entonces digo, no, I am not. ¿Qué más? Is your teacher from Canada? Es tu maestro de Canadá. Bueno, si ustedes tienen un maestro de Canadá. Pueden poner, yes, she is. No, she's not. O pueden poner, yes, he is. No, he is not. ¿Verdad? Entonces esto depende de ustedes. Como yo no tengo ningún teacher from Canada. Entonces pongo, no, she's not. ¿Y qué dice después acá? Is your English class in the morning? Ustedes pueden pensar en eso. ¿A qué hora recibimos la clase? Posiblemente, como tenemos esta clase en la noche. Sabemos que no la tenemos en la mañana y podemos escribir. Ah, no, pues mi clase de inglés no es en la mañana. ¿Qué digo? Pues no. No, it is not. Exactamente, el it. Exactamente. No, it is not. Perfecto, Morena. Aquí, no, si es que hoy estamos pero al cien. Comenzamos súper bien la semana. ¿Qué más? Are you and your best friend in the same age? ¿Estás tú y tu mejor amigo en la misma edad? Ustedes pueden decir. Yes. 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 We. 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 Are. Oh, no, en este caso. Are, are. Sí, are. Yes, we are. Exactly. Ay, gracias. Sí, en este caso podríamos poner. Quiero ver si sería así. Yes. We are. We are. Vamos a ver. Sí, miren. Miren, imagínense, aquí ya tenemos test. Así que les dejo esta para que pensemos, ¿verdad? Pero esto es dependiendo de ustedes. Por ejemplo, no, pues mi mejor amiga tiene, ¿qué? Tiene cinco años más que yo, entonces le voy a quitar el yes y le voy a poner no. We are not, ¿verdad? Entonces depende de ustedes. La plataforma tiene todas esas entradas para poner yes or no, pero tenemos que seguir esta estructura. Estaba fácil, ¿verdad, chicos? Solo era cuestión ahí de enfocarnos en las respuestas cortas. Eso era todo. Vamos a ver qué más. ¿Alguien más tiene alguna preguntita sobre la plataforma? Creo que este era el ejercicio que más me preguntaban, pero me gustaría saber si hay alguien que ha tenido algún otro problema con la plataforma o ingresando con la plataforma. Este es su espacio. A ver, ¿cómo es? Yo con la sección, quiero ver, 2.11. No lo entiendo, la verdad. Vamos a ver sección 2.11. Qué bueno. Thank you, José. Vamos a ver 2.11. Ahorita estoy ingresando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita les comparto para que veamos lo mismo. How do you spend your day? Cómo estamos gastando. No, no sería gastando. Cómo pasamos nuestro día, ¿verdad? A ver, a ver. Imagínense, Josué ya está por la 2.11. Qué bárbaro, Josué. Agarró, pero ahí de lleno al fin de semana. Muy bien. Vamos a ver. A ver qué dice aquí. Listen to Rodney, Tina o Taina, creo. And Ellen. Talk about their daily schedules. Complete information for each other. Entonces, vamos a escuchar a Rodney, Tina y Ellen. Ellos están hablando sobre sus horarios, ¿verdad? Son como tres amigos hablando sobre sus horarios. Entonces, oh, ya le entendí. Ya le entendí. Sí, ok. Entonces, para aquí en esta situación vamos a escuchar el, ¿cómo es que se llama? El ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a escuchar. Creo que este va súper rápido. Vamos a ver qué tal. Pues en casita también esto les puede estar ayudando para que también cuando lleguemos a este punto sea fácil. Vamos a ver. Listen to Rodney, Tina and Ellen. Talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. And I work from 11 a.m. until 10 p.m. Okay, vamos a poner una pausa aquí porque ya me di cuenta cuál es la situación que tenemos. Al parecer estos chicos pues están hablando, creo que siento de que para mí están hablando un poco rápido. Así que lo vamos a llevar todos juntos. Por ejemplo, ella le dice a Rodney que qué es lo que él hace, pero qué es lo que le dice Rodney. Rodney menciona una profesión. A ver si ustedes ahí la lograron captar. Si no, no se preocupen. Lo volvemos a escuchar. Es un chef. Eso, muy bien. Es un chef, ¿verdad? Gracias. Entonces, la número uno sería, pues, Rodney is a chef. Ahí ya tenemos la respuesta. ¿Qué más? Aquí él comienza a hablar sobre sus turnos, ¿verdad? Él dijo que él se levantaba en la mañana. ¿Cómo a qué horas dijo que se levantaba? Solo dijimos estas dos. 9 a.m. 9 a.m. Muy bien. Entonces, por ejemplo, voy a irlas escribiendo porque, porque las vamos a hacer juntos, ¿verdad? Eh, porque me gustaría ver si la plataforma las va a agarrar. Así que nos dice, oh, miren, podemos escribir 9 a.m. o 9 a.m. Igual. Igual. Entonces, aquí ya podemos escribir 9 a.m., ¿verdad? Ahí está. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Aquí lo llevamos, chicos. Y por lo menos hasta aquí ahí tenemos las respuestas, pero me gustaría que aunque tengamos las respuestas siempre lo escuchemos. El listening es muy bueno. Volvemos, volvemos. Lo puse un poquito atrás para que lo, lo, volvemos, podamos agarrar bien el audio. Ok. Ok. Ya tenemos este chef. Así. Ok. Ya comienza a decir de que él llega un poquito tarde, ¿verdad? Aquí cuando nos dice, he gets home at, nos está preguntando a qué horas llega de regreso a la casa. He gets home at. Entonces, de casualidad, ¿logramos escuchar cuando él llega a casa? Yes. Eleven. 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 Muy bien. Me dicen ten o eleven. Me gusta, me gusta. Tenemos aquí diferentes opiniones. Vamos a escucharlo otra vez. Escuchamos. ¿Verdad? Hubo confusión. Eleven. Eleven pm. Exactamente. Hubo confusión. Eso está perfectamente bien porque él dice, oh, déjame ver. Ahí está. Ok. Hubo confusión porque teníamos, él termina a las diez de la noche, pero después llega a la casa a las once. Entonces, ya podemos decir eleven pm, ¿verdad? Aquí ya lo llevamos súper bien. No, pues. Qué bueno. A ver, ahora vamos a ver a qué horas él se va a dormir. He goes to bed. Y luego vamos a escuchar un poquito about Tina, ¿verdad? What's she doing? Un poquito de ella. Ok. Seguimos. ¿Qué dijo? Él está en cama a qué horas? One, one, one morning. Eso. One in the morning. En ese caso, pues, no escribiríamos pm, ¿verdad? Escribimos am. Am. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver. Let's see what about Tina. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular nine to five office job. So I get up at seven a.m. and get home around six p.m. Ella fue más rápida, ¿verdad? Seguimos. Tina is on. ¿Qué sería ella? Office manager. Office manager. Thank you. Entonces, ¿a qué horas ella se gets up? Se despierta. ¿Deberíamos volverlo a poner? Yes, yes, please. Okay. Yes, did you. Excellent. Perfecto. Me alegra que lo estemos llevando todos juntos. La verdad, siento que es un ejercicio que es mejor que lo llevemos juntos. Okay. Otra vez. Let's listen. Office manager. It's a regular nine to five office job. So I get up at seven a.m. and get home around six p.m. Ya lo tenemos, ¿verdad? Seven a.m. Seven a.m. Excellent. Vamos a escribir acá. Seven. I.m. Perfecto. ¿Y a qué horas regresa a casa? Aquí sí lo tenemos también. Six p.m. Six p.m. Bien. No, sí, es que aquí puro talento. Muy bien. Ay, miren, ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Vamos a ver. Vamos a ver a qué hora se va a dormir Tina y luego vamos a ver un poquito de él. Okay. Escuchamos y ahí vamos. Es que lo he ido pausando mucho. Sí, a veces estos audios. Déjenme ver si me va a tocar regresarlo otra vez. Okay. That's fine. Problemas técnicos, chicos. Cuando lo pausamos mucho y como me estoy saliendo de de las de la pestaña, pues. This happens. I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Uy, esta sí quiero que la escuchemos otra vez. Escuchémosla otra vez. A ver qué es lo que dice. Ella no dice un número. Dice específicamente una palabra. Volvamos a escuchar. To five office jobs. So I get up at seven a.m. and get home around six p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you? ¿Escuchamos eso? ¿Qué dijo? Yes, midnight. 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 Medianoche. Eso no. Sí, es que yo sabía que aquí estamos, pero poderosos el día de hoy. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo escribimos midnight? Aquí se los escribo yo. Midnight. Medianoche. Midnight. O sea que ella se va a dormir a las doce de la noche. Así que ahí lo tenemos. Midnight. A medianoche. A ver qué más, qué más. Es la parte de Ellen. Ellen, su profesión, a qué hora se despierta y a qué hora llega a la casa. ¿Verdad? Simple. Seguimos. But you, Ellen. Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at six in the morning. So I have to get up before five a.m. Ok. Ahí tenemos mucho. Ahí tenemos mucho. ¿Qué es Ellen? Creo que esta es nueva. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Muy bien. Aquí lo vamos a escribir para que tengamos cómo se escribe. Flight attendant. Flight attendant. Ahí está. ¿Qué sería? Pues aeromoza, sobrecargo. ¿Verdad? She gets up. Vamos a ver si se acuerdan. Se despierta. Sí. Antes de las cinco. Antes de las cinco. Entonces podemos ponerle cinco, ¿verdad? Vamos a ver si agarra con before. Five a.m. Si no, pues lo vamos cambiando. That's okay. Y vamos a ver. Ella dijo a qué horas regresaba a casa o lo escuchamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's listen. Wow. That's too early for me. Then I often have long flights. So I don't get home until nine o'clock at night. But I always go to bed right away. Around ten. Apart from the eight. That's okay. I don't mind. A ver. ¿A qué horas regresa a casa? Ocho de la noche. 8 de la noche. ¿Sería 8 de la noche? A las 10. ¿A las 10? Nine. Nine. Nine, me dice. Vamos a probar con nine. Nine. Las nueve Y le vamos a poner Vamos probando Porque a veces la plataforma no agarra Ciertas como Un punto, un espacio Así que así vamos viendo cómo se puede escribir And she goes to bed at ¿A qué hora se iría ella a la cama? Ella dijo que se iba rápido A las diez de la noche A las diez de la noche Vamos a escribirle entonces Vemos que la plataforma Nos está diciendo cómo podemos Incluso escribirlo Vamos a darle submit A ver y miren Nada más Por eso Es súper bueno Que tratemos como de De ver las maneras En las que las deberíamos De agarrar Porque a veces no funciona Por ejemplo acá La mayúscula Ajá La mayúscula Vamos a probar de esa manera Yo ya probé de todas formas Y en todas En la edad de Brooklyn Ay no puede ser Vamos a ver Por ejemplo aquí Nine a.m. Me lo agarra bien Eleven p.m. Me lo agarra bien A ver este one Vamos entonces a ponerle One Así no One a.m. Vamos a ver ¿Qué más? A ver Ahí está Teníamos sonido ambiente She gets home At Six p.m. No me lo agarró Vamos a ver Si me lo agarra De esta manera A ver Seis Así P.m. El punto después de la m Ajá Y el punto en la m Vamos a ver Este before five a.m. Entonces no la vamos a poner Before ¿Verdad? Vamos a dejar así Nada más ¿Qué más? Este nueve Porque las respuestas Sí están correctas Esa es la situación Y vamos a ver El punto después de la m Sí Yo creo que Eso es lo que tenemos que ver Vamos a ver Tal vez si lo dejamos Así como esta Ten Bien Vamos a darle otra vez A ver Uy Todavía tenemos ahí Por ejemplo Ahora One a.m. Está bien ¿Vemos? Nine a.m. Está bien Chef Nine a.m. Eleven p.m. One a.m. Office manager Seven a.m. Ay ¿Qué pasó acá? No me lo agarró Vamos a dejarlo En letras Six p.m. Si me lo agarró acá Me lo va a agarrar acá ¿Verdad? ¿Qué más? Oh Este Vamos a ponerle entonces Before Oh Es que si se dan cuenta She gets up before Ya teníamos el before Ay, ay, ay Ok Five a.m. She gets home at Al parecer No le gusta nada Así Ok No le gusta cuando lo ponemos En números ¿Verdad? Y esto lo vamos a dejar En minúsculas Así Vamos a darle otra oportunidad Veamos Ya está Aquí ya le agarramos Miren Todas las respuestas Estaban correctas Pero teníamos que encontrar La mejor manera de hacerlo Así que ya tenemos resuelto Este ejercicio Miren Aquí ya les dejo Las respuestas Las respuestas Las pueden ver igual En el video otra vez Pero fue un gran ejercicio Hacerlo todos juntos De aquí tenemos preguntas Al respecto Otro ejercicio Respecto a la 2 Elena Lo que estoy observando Que en esa Hacia la excepción Que no pide el punto Después de la M Por eso es que me da el error Poniendo el punto En todas Sí Sí Entonces mire No En este caso 9 a.m Mire De esta manera Lo agarra mejor 11 p.m Si le ponemos el punto Después de la M Le ponemos el punto Acá también Acá también Casi en todas Si se da cuenta En todas Le pusimos el punto Después de la M En el único Que no agarró Fue en este En la número 2 9 a.m Just like that Ahí está Un poquito confuso Pero pues Ahora ya tenemos Las respuestas Guys Súper En ese caso Tenemos más ahí Preguntitas sobre La plataforma Si no pues Me pueden preguntar Ya mañana También Porque pues Para eso Nos estamos viendo During this whole week Por eso Nos estamos viendo Durante toda la semana Ahora Ya pasando Ya en algo Un poquito Más concreto Guys Me gustaría hacer Una actividad Con ustedes Vamos a Drawing Vamos to draw ¿Qué vamos a ¿Qué vamos a dibujar? Necesito que para eso Vayamos por una página Y ¿Qué más? Y un lápiz O lapicero Si tenemos ahí Un cuaderno Excelente Si tenemos ahí Un pedacito de papel Súper Pero necesitamos Una página ¿Por qué? Porque vamos a Vamos a ponernos Creativos Vamos a comenzar A dibujar Aquí vamos a Encontrar A puros artistas Así que Vamos por una página Y lápiz No digan No Es que yo no quiero dibujar Es que yo no puedo ¿Cómo no? You can do it Si se puede Si tienen ahí Un cuaderno Donde están tomando Los apuntes Excelente Hasta ahí les va a quedar De recuerdo ¿Listos? Ok Vamos a comenzar A Draw A dibujar Let's draw something fun ¿Qué vamos a dibujar? Un circle Primero hacemos Un circle Un círculo Grande Pequeño Como ustedes quieran No tan chiquito Porque le vamos a agregar Más cosas A circle What else? A nose A nose Recordando ¿Verdad? A nose Una nariz A nose ¿Qué más? ¿Qué más? A mouth Mouth ¿Recuerda a alguien ¿Qué es una mouth? Boca Una boca Thank you Jonathan Una boca Una boca A mouth ¿Qué más? Some eyes Unos ojos ¿Verdad? Eyes Aquí vamos rápido What else? Ears Ears Orejas 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 Excelente Unas orejas A ver ahí pueden hacer ustedes orejas grandes Orejas pequeñas It's up to you guys And finally And finally Here Here Puede ser nuestro cabello ¿Verdad? Maybe you would like to add a short hair Or a long hair También Your hair can be curly Puede ser rizado ¿Verdad? Con lo chito Como decimos nosotros Or straight Puede ser liso También Ahí le agregamos Ya tenemos nuestra obra de arte Ahí pueden hacerle detalles Pueden agregarle eyelashes Podemos agregar pestañas ¿Verdad? ¿Qué más? Ustedes hagan lo bonito ¿Listo? Pónganse creativos Son Seis cositas La que le vamos a agregar A nuestro dibujo Le pueden hacer detalles Líneas de expresión Beauty spots Lunares Beauty spots ¿Qué más? Pueden agregarle No sé Earrings Aritos Y Firiza Lady También Y Firiza Male También le podemos agregar Earrings Teacher A ver, a ver ¿Quién me habla por ahí? Yo este Vamos a hacer un muñeco Con esas cosas O cada O cada O cada Cosa Aparte Eso no lo he entendido Oh, es un muñeco Con estas cosas Nada más Prácticamente es hacer Una carita Si se dan cuenta Sí Ay, yo lo hice Separado Oh, le hice También Separado Lo hice También Eso It's fine Eso es parte De su creatividad Chicos Si le hicieron Cuerpecito Perfecto Muy bien La idea es que ustedes Vean A su dibujo ¿Por qué? Porque ese dibujo Ustedes están dibujando A un amigo El día de hoy Ese es su invitado Especial Sí Ese es su amigo Entonces ustedes Están creando A su amigo Ahí le pueden agregar ¿Qué? Colochitos Le pueden agregar Cabello Si ustedes le quieren Agregar un gorro Go ahead Háganlo Pero la idea es que Ese será su amigo Y ustedes lo van a presentar Así que Ahí pueden agregarle Lo que ustedes quieran Su amigo puede hacer Lo que ustedes quieran Su amigo puede ser Presidente Puede ser doctor Puede ser policía Es parte de su creatividad Ahí ¿Qué más? Tenemos dos minutos más Para terminar a su amigo Les voy a dar dos minutos más Porque sí Dos minutos más Para ahí terminar Ahí los últimos detalles De su amigo Eso Un minuto más Si quieren su amigo O amiga Miren Se puede parecer a ella Se puede parecer a ella A él Ahí como ustedes quieran Yo sé que los van a hacer Más bonitos Eso It's obvious Eso ya es obvio A ver A ver Últimos detalles Ahí Si le quieren agregar Un scarf Una bufanda No sé La idea Es simple Y sencillamente Hacer una carita Pero si ustedes Ya le agregaron más Mejor todavía Es que aquí tenemos Puros artistas Listo Time's up Ya terminamos Vamos a ver Ahora sí ¿Creen que podríamos Mostrar a nuestro amigo En cámara? Es muy así Penoso A ver Miren Josué Me da pena No No hay dibujos malos Me encantó El de Ana Muy bonito Muy elaborado Karin Muy buen dibujo Me gustaron Las orejas De Josué Josué dijo Este amigo mío Me escucha mucho A ver Gustavo Muy buena cara Él agregó Earrings ¿Se dan cuenta? Es Él los hizo Por separado Qué genial Eso también Es ok Me encantó Me encantó A ver ¿Quiénes más? ¿Quiénes más Quieren agregar ahí? Jaycee Qué bonito Ese dibujo Jaycee Aquí tenemos Artistas Miren Qué bonito Y lo hizo todo Con lapicero Así que ella dijo No Aquí No le tenemos miedo Al éxito Si nos equivocamos No hay problema Gloria Mire Ella le hizo todo El cuerpecito ¿Ven? Sus zapatitos Está sosteniendo Un corazón Está precioso Wow 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 Guys No No lo puedo creer Miren el de Amanda Que Amanda Usted ya lo tenía hecho ¿No? ¿No? Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bien elaborado Miren ese círculo Ese círculo Está mejor hecho Que mi cabeza Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito A ver She's my teacher Is it me? Wow Creo que me parezco Si me pongo ahí Al lado No sabemos quién es quién Me encantó Muy bien chicos Veo que tenemos Un gran talento Para el dibujo Así que Ya saben Podemos mezclar los dos ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya que me mostraron Esos dibujos Que estaban súper buenos Vamos a ver Les voy a mostrar That's next Qué pasará ahora A ver A ver Listo Les dije que era su amigo ¿Verdad? Su amigo Su amiga Ahí veo que tenemos Varios buenos dibujos Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? A este amigo Le vamos a crear Su Su identidad Por ejemplo Yo podría tomar Como mi amiga Ella ¿Verdad? Porque estoy hablando De una chica Ella es mi amiga Entonces Vengo yo acá Y ya digo Ok Y se las quiero presentar A ustedes Yo digo This is my friend Anne Ella es mi amiga Anne O Ana ¿Verdad? She is 27 years old Le escribimos Una edad Le escribimos Su nombre ¿Qué más? Where is she from? She lives In Canada Ella vive En Canadá En Canadá What else? She works In a train station Ella trabaja En una estación De trenes What else? She loves singing Ella le encanta Cantar ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Algo que ella no Ella no puede hacer ¿Qué es? She doesn't speak Spanish Ella no habla español Así que cuando le hablemos A Anne No le podemos hablar En español Tenemos que hablarle En inglés Así que Vemos lo que tenemos Tenemos exactamente Seis puntos Un nombre Edad Un país De donde ella viene ¿A dónde trabaja? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué más? Algo que a ella le encanta Y otra cosa Que ella no puede hacer ¿Verdad? Ustedes pueden decir No She doesn't Dance Or She doesn't Speak too much Because She's shy Ella no habla mucho Porque es muy tímida Ustedes pueden escribir Lo que quiera Entonces Si quieren Ahorita vamos a tomarlo Un screenshot Le creamos la identidad A nuestro amiguito Y la vamos a compartir En Breakup Rooms O sea Ustedes lo van a presentar A sus amigos ¿Estamos listos? Para eso Les voy a dar Un minutito Un minutito Pueden tomarlo Un screenshot Pueden ahí tomarle Su captura Pueden escribirlo Y luego nos vamos A las Salas Para platicar Para terminarle Los detalles Para platicar Cualquier pregunta Háganmela saber Right now Ahorita mismo Si quiero decir Si quiero decir Que ella baila Tendría que decir She loves dancing Exacto Mejor no lo pudo haber dicho Jaycee Ok Super Otra preguntita Otra preguntita Por ejemplo Esto se les voy a mandar A ver A ver Qué pregunta Y siempre Y siempre tiene que hacer She No Ella No Porque yo he visto Que ahí Por ahí Me han dibujado Algunos He Me han dibujado Algunos chicos Entonces En ese caso Ustedes ya le cambian ¿Verdad? This is my friend ¿Qué? My friend John ¿Verdad? He is What? Twenty years old ¿Qué más? He lives In Guatemala ¿Qué más podemos escribir? He works Ah ¿Qué? As a policeman Es un hombre de policía ¿Qué más? He loves Doing exercise A él le encanta Hacer ejercicio En algo Que él no puede hacer Maybe He doesn't ¿Qué? He doesn't Speak too much Because He is Chai Él no habla mucho Porque él es Chai Él no le gusta Platicar con las personas Es algo que pues A él no le gusta ¡Tarán! Este es un ejemplo Esta es Mi amiga Que les estaba presentando You're welcome Pero sí Ella es de mi amiga Esta es de mi amiga Anne Ahí ustedes le van agregando Ahorita Vamos a terminar esto En las salas Yo me voy a ir asomando En cada una de las salas Por si tenemos dudas Y si no Me escriben por Whatsapp Por el grupo de Whatsapp Yo ahí los estoy monitoreando también Así que ahorita Lo que vamos a hacer Sí es irnos a las salas Para comenzar a platicar ¿Sí? Comenzamos a platicar Y mostramos Nuestro dibujo Así que ahí los estaré viendo Guys Pero sí Lo vamos a presentar Es como que presenten A su amigo Así que los veré por allá Nos vamos en grupos De dos y tres Así que Good luck Listo Ahí sí ya vamos Vamos, vamos, vamos Whenever you're ready Cuando estén listos Eso, vamos ingresando Pueden darle una última miradita Eso, eso Vamos Gladys Vamos Luis Nos unimos al grupo Ustedes pueden Chicos Vamos, vamos Eso Vamos Gladys Si se puede You can do it ¿Tiene algún problemita Técnico O no le aparece El El Mensaje Para que se una No me aparece El mensaje Para unirme Ay, ay, ay Mira, ahorita la paso A otra sala Listo ¿Te aparece? Ahora Ahora sí, ok Perfect I'll see you there Y por ahora Voy a mandar El La fotito A ver A ver A ver La fotito A ver La fotito A ver La fotito de Vega, what's going on? A ver, a ver. Hello, teacher. Hello. Oh, ¿usted está entrando ahorita? Yes, es que, y eso que todavía está en el trabajo. Ay, 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 no, pues llegó tarde, pero sí, usted me había dicho de que iba a llegar un poquito tarde, ¿verdad? Bueno, de hecho, le comenté que no me iba a poder conectar, porque de hecho todavía estoy en el trabajo. Exacto. No, no se preocupe, pero me alegra que, pues, se nos ha unido. Eso es súper, súper bueno. Mire, le cuento lo que estamos haciendo. Justo ahorita acabamos de irnos a Breakup Rooms. ¿Por qué? Porque primero hemos dibujado, hemos creado a nuestro amigo, amiga. Ahí les hicimos una carita con todo lo que traen, ojitos, nariz, boca, lo que sea. Y luego vamos a presentar a nuestro amigo. Le creamos ahí un nombre, una edad, una nacionalidad, un trabajo. O sea, este amigo ya paga impuestos. ¿Qué más? Algo que le gusta hacer y algo que no puede hacer o no le gusta hacer. It's OK. Ajá. Ajá. Son seis puntos. Si usted se va al grupo de WhatsApp, justamente ahorita acabo de enviar toda esta información, esta captura, por si usted lo quiere hacer. Y si no, solamente necesito que escuche a sus compañeros, ¿verdad? Lo voy a poner. Ajá, está fácil. Lo voy a poner. Eso, me gusta esa actitud. Miren, lo voy a poner en un grupo de tres personas para que usted esté ahí de espectador y puede crear también su dibujito si usted quiere. ¿Ok? OK. OK, súper. Entonces, I'll see you there. Lo veo por allá. OK, thank you. You're welcome. Thank you for coming. Ahí está. Súper. Chán, 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 chán. What's going on here? Hello, teacher. Ya, ya nos presentamos. ¿Ya presentaron a sus amigos? No, pues, esta gente es rápida. Yo pensé que todavía se iban a ayudar un ratito porque dije, no, no han acabado y no han terminado ahí sus compañeritos, sus amigos, no. Entonces van a estar hablando un rato y luego lo van a presentar. Llego cabalito a la presentación. No, o sea, aquí estamos rayos, thunders. No, eso es bueno. El amigo de Jolman es Nicolás y la amiga de Alba es, esa sí se me olvidó. Sara. Ah, sí. Sara, es cierto. No, Alba, lo que pasa es que a usted no le prestaron atención. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque dijo que le gustaban las pupusas a Sara, al amigo de Sara. ¡Ay, sí, 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 sí! Y el amigo de Jolman le gusta, vive en Canadá. ¿También? Ajá. Y parece que es con Serge creo que lo escuché. Uy, qué bueno, qué bueno. No, Sofía, no se preocupe, estaba bromeando. Era para despertarla, como ya vamos a llegar casi a las nueve, yo dije, no, vamos a despertar a Sofía. Pero sí puse atención. Eso es lo bueno, ¿no? Thank you, gracias por decírmelo. Ahí pueden platicar un rato, si ustedes quieren hablarle a Sara o a Nicolás, pues en inglés, ¿verdad? Porque estos amigos, pues imagínense que Nicolás vive en Canadá, pues hay que hablarle en inglés o francés, ¿verdad? Pero como no manejamos el francés, pues en inglés. Así que ahorita solo voy a ver otro grupo y ya luego me los llevo otra vez para la main session, ¿ok? Unos dos minutitos más. Ok, chichas. Ok. Hoy ya nos sacó. Permite porque usted alcanza. Ok. She loves, she loves is, así lo, sin, sin, sin. She doesn't. Como se dice, cocinar. She doesn't cook. She doesn't cook. Ah, ok. She doesn't cook, teacher. Ya sabe. Ahí ya me gustó, vi que estuvimos haciendo ahí la platicadita. No, cuando dice, cuando suena ahí recording in progress, es porque yo he entrado. Así que no han salido, sino que es que yo entré, así que. Esperando, estábamos, teacher. Sí. Sí. Ya esperaban el welcome back. Sí, pero no, todavía no habíamos terminado, ¿por qué? Porque quería verlos, quería ver qué tal estábamos, pero ahí súper bien. Me gustó que estábamos practicando y dijimos, no, pues la teacher ya nos quiere de regreso, pero terminemos, porque pobrecita la amiga o el amigo de Jonathan, ¿se imagina si va a quedar sin la presentación? Sí. Sí, así que. Presentamos varios amiguitos. Eso, eso, so many friends, me encantan. Mejor amigas. Y tenía hasta los mejores amigos, qué bueno, qué bueno. Nos presentamos los dibujitos también. Eso, no, pues es que aquí tenemos calidad. No, en serio, me encantaron los dibujos, estaban súper buenos. Competencia Picasso era. No, sí, es que Picasso ahorita está temblando. No, pero qué bueno, guys, me gustó, me gustó. Vimos que ahí estábamos trabajando súper bien, chicos, me gustó. Así que ahora sí, ya nos vamos a regresar, porque ya terminamos de presentar, ¿verdad? No, todavía les hace falta. No, teacher, no. No, ¿verdad? Enough time, suficiente tiempo. Así que ahorita, let's go back to the main session. Okay, teacher. Welcome, welcome back. Ya regresamos, hoy sí, ya regresamos. Aquí estamos, a ver, a ver. Ahí estoy. Muy bien, chicos, vi que teníamos, para comenzar, aquí me decían de que eran la competencia de Picasso. It's true. Ahorita Picasso está temblando. Porque la verdad, muy buenos dibujos para tan poco tiempo. Y la verdad, me encantó que presentamos, ahí teníamos journalist, ¿qué más? Teníamos gente de Canadá, teníamos gente que le encantaban las busas. Y yo dije, no, pues así está muy bien, porque sus amigos son un reflejo de ustedes. Así que muy bien ahí. Eligieron muy bien a sus amigos, pero la verdad, excelente a las personas nuevas que sí nos incorporaron. Súper bien, we're happy to have you here. Estamos felices de tenernos por acá. Y se adaptaron súper bien. Qué genial, qué genial. Buena actividad. Ahora, esto era para platicar un rato, porque pues yo sé que it's Monday, pues queremos tener ahí un ratito también de recordar el fin de semana. Pero ahorita sí, ya entramos en materia, pero teachers son las ocho y cincuenta. Sí, se nos fue la hora. Pero pues nos divertimos. That's important. Ok, otra cosita, calendario de avance. Ya sabemos que la semana uno es section one and section two, ¿verdad? Pero nuestra semana, nuestro curso es especial, porque comenzó un jueves, ¿verdad? Y por lo menos hasta ahorita tenemos a mucha gente que ya ha hecho semana uno. Súper bien. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Esta semana mínimo, section two and section three, si se puede. Esta semana, section two and section three. Porque during the weekend, durante el fin de semana, estuvimos haciendo un gran trabajo con section one, ¿verdad? Ahora section two and section three, por favor. Y cualquier preguntita, así como comenzamos hoy la clase, háganmela saber, porque de esa manera pues podemos ahí ayudarles. Entonces, pero mínimo, section two, ¿ok? Section three is a plus, pero sería bueno hacerla para no estar preocupándonos en el final, ¿verdad? Y queremos no preocuparnos. Así que ahí estaríamos así el recordatorio, ¿verdad? Ahora sí, entramos en puro tema. Y esto va a ser un poquito about double H questions. ¿Por ahí tienen preguntitas? No, ok. Oh, lo siento. Ahí está. Súper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver de up the tips, el objetivo para nuestras double H questions. ¿Por qué? ¿Qué son estas double H questions? Yo creo que ustedes ya las han visto y se las voy a subrayar por acá. Vemos la pantallita y se las muestro. Por ejemplo, tenemos what, who, where, when, and how, ¿verdad? ¿Qué vienen significando? Lo busquemos acá abajo y miren, dice, ¿qué, quién, cuándo? Ah, no, ¿dónde, cuándo y cómo? Fácil, eso es easy peasy. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? By the end of this lesson, participants will be able to ask, tu preguntar, and answer questions with B, using double H question words. What, who, where, when, and how. Entonces, ¿qué dice? Que al final vamos a ser capaces de preguntar y contestar usando el verbo be, ser o estar, ¿verdad? Acompañado de pronombres y adverbios interrogativos que serían qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Si vemos, si comparamos el ejercicio, el primer ejercicio que hicimos hoy, que era yes, she is, no, she is not, yes, it is, or it does, y todo eso de las short answers, eso lo vamos a olvidar para las double H questions. ¿Por qué? Porque me preguntan información en específica. Si me preguntan qué, yo tengo que decir el qué. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó? No voy a poder decir yes, it does, porque me están preguntando información en específica. Me preguntan who. No voy a poder decir yes, she is. ¿Por qué? Porque me están preguntando una persona en específico. Entonces, si me dicen who, tendré que decir, pues, no, who is, who is an English student. Ah, entonces yo diré, me preguntan, ¿quién es un estudiante de inglés? Yo diré, ah, that would be Jaycee, Gladys, Karin, ¿qué más tengo por acá? Ana, Amanda, etcétera, etcétera. Me preguntan where, donde, no voy a poder decir yes, he is not. No, no, no sé, no podría decir no, he is not. ¿Por qué? Porque tengo que decir un lugar. ¿Dónde? Yo diría in the park, in the school, in my house. Sería un place, ¿verdad? Un lugar. ¿Cuándo? When. No voy a poder decir otra cosa que no sea una hora en específico. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuándo. Puedo utilizar una hora, un día, etcétera, etcétera. ¿Cómo? How. Ahí ya tengo que responder en específico. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien, verdad? Sí, así que seguimos, le seguimos. Aquí tenemos un poquito de estructura. Esto es súper bueno porque tenemos estructura. Tenemos la question word o la double H question. Who, what, when, where, why, how, how old, what time. ¿Ok? Entonces, el auxiliary verb, en estas ocasiones, como estamos utilizando la versión to be del verbo ser o estar, vamos a utilizar, estos ya los conocemos, ¿verdad? Is, am, are. Simple. ¿Qué más? El sujeto va de último. ¿Ven la estructura? Primero va la question word, luego va el auxiliary verb y finalmente va el sujeto. Si le vamos a poner un verbo, también lo podemos agregar, pero esta sería la estructura principal. Y siempre acompañándolo con el signo de interrogación, de question mark. Entonces tenemos, who is your boss? Ahí ya tengo que decir, ¿quién es mi jefe? Un nombre de persona, una persona en específico. What is your name? Me está preguntando por mi nombre. ¿Qué más? When is the meeting? ¿Qué más? Where is the office? Si me preguntan, when is the meeting? Yo puedo decir, our meeting is at 8 p.m. ¿Por qué? Porque nuestra reunión comienza a las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces ya digo, 8 p.m. 8 o'clock. ¿Qué más? Where is the office? No, pues yo puedo decir, my office is in San Salvador. Ah, ya la otra persona sabe que en un lugar en específico. Why am I? ¿Qué? In English class. Eso se lo preguntarían ustedes. ¿Por qué estoy en la clase de inglés? Why am I in English class? ¿Alguien le puede responder? Because you want to learn English. Ya sabemos que cuando preguntamos con why, vamos a responder, aquí se los voy a escribir, con because. Aquí está. Just like this, because. Preguntamos con why, respondemos con because. Why es un por qué estoy en clase. Y el because es por qué tú quieres aprender inglés. Son dos diferentes por qué. ¿Qué más? How are you? Esto los hemos utilizado tantas veces, ¿verdad, guys? How are you? How are you today? How old is she? ¿Qué sería en este caso? ¿Cuál es su edad? ¿Verdad? How old is she? ¿Qué más? What time is it? Tenemos aquí questions with the verb to be. Do not need a main verb if they are not in a continuous tense. ¿Qué dice esto? Que los, les preguntas con el verbo to be, no necesitan un verbo en específico. Si ellos no están en un tiempo continuo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué es un verbo? Pues si no recordábamos qué es un verbo antes de irnos, porque ya nos queda súper poquito tiempo. Les muestro. Un verbo es una palabra que expresa una acción o estado. A verbo es una palabra que expresa una acción o estado de ser. Una acción. ¿Qué es una acción? Por ejemplo, she ironed her dress. Ella planchó su vestido. Planchar. Del verbo planchar, ¿verdad? Ironed, que sería planchó, sería el verbo. ¿Por qué? Porque es la acción que hizo ella. ¿Qué más? Estado. She feels tired. She feels. Se siente. Del verbo sentir. También es un verbo. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Que cuando estamos hablando de double H questions con el verbo to be o con el presente del verbo to be, como no estamos en una situación continua, solo vamos a utilizar estos verbos auxiliares, pero no le vamos a agregar otro verbo. O sea, eso que vimos de ironed or feels, no lo vamos a agregar por el momento, ¿ok? Ahorita solamente son preguntas de información en específico. Me gustaría saber si tenemos alguna pregunta hasta ahora, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta? O más adelantito, pues también me pueden preguntar. That's completely fine. Por ahora, chicos, esto sería todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si la presentación se las estaría mandando a más tardar hoy o mañana. Así que siempre van a tener acceso a esta presentación. Eso es lo bueno. Así que, a ver, Jonathan. Sorry, sorry. No hay problema. Teacher, ¿será que hay grupo de WhatsApp? Es que yo no tengo ningún link. Jonathan, sí, hay grupo de WhatsApp. Bueno, en este caso, todos, have a good night. Los veré el día de mañana. I'll see you tomorrow. Pero me voy a quedar con Jonathan pasándole el link de WhatsApp, ¿ok? Ok, teacher, see you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Bye. Bye. Bye, bye. Have a good night. Jonathan se me queda porque le voy a mandar el link, ¿ok? Ok, teacher. Ok, ok. Excelente. Porque sí, de hecho, por eso les pregunto, porque es bueno que tengamos eso. De que estemos en el grupo de WhatsApp. Ahí les mando todo, imagínense. Y no estaba usted ahí. No, teacher, no me han agregado. Qué barbaridad, Jonathan. Mire, le voy a pasar el link rapidito porque tengo una clase. Entonces, hago así como, no, 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 se preocupe. Mire, yo le paso el link y usted entra rapidito y ya, ahí ya, ya entra, ¿ok? Ok, teacher. Ok, déjeme ver. A ver, listo. Y se lo paso por el chat. Ahí esté ese, listo. Y si hay alguien más que necesita, tómenlo también. Ahí se los acabo de mandar. Los va a mandar directo al grupo. Qué bueno que me ha dicho, Jonathan. Sí, teacher. Ok, muchas gracias. No, ya sabe. No, no se preocupe. Eso me parece súper bueno porque es necesario tanto para ustedes como para mí tenerlos ahí. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you. ¿Logró ingresar? Yes, teacher. Excelente. Entonces, en este caso, I'll see you tomorrow. Los veré el día de mañana. Thank you, teacher. Good night. Bye, bye. Have a good night. Bye.